El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, junto a la vicepresidenta de Bienestar Social, Olga Villanueva, han firmado un convenio de colaboración con Modesto Salgado, director de la entidad Proyecto Hombre, para trabajar tanto en la rehabilitación como en la integración laboral de personas drogodependientes. Este acuerdo tiene un carácter anual, está dotado de 30.000 euros y tiene por objeto buscar soluciones a los problemas que se derivan de la situación de drogodependencia y adicción. En otro orden de asuntos, la Diputación de Guadalajara ha firmado también un convenio de colaboración con la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui, con la que venían desarrollando el programa Vacaciones en Paz y que debido a la pandemia se quedó en suspenso. No obstante, la intención es mantener el convenio para ayudar en la compra de alimentos, ropa y medicamentos para esas familias. Este convenio está dotado con 5.000 euros y tiene una vigencia anual.